La Administración Municipal al mando del alcalde Melo Castro estableció toque de queda, prueba piloto de aislamiento preventivo obligatorio, cierre de establecimientos comerciales, centros religiosos, cines, teatros y todo lugar donde se aglomeren ciudadanos a través del decreto 000-250 del 20 de marzo del 2020 y en búsqueda de la prevención y contención del COVID-19 en la ciudad de Valledupar. En el decreto establece que los vallenatos deben quedarse en sus casas desde las 4 de la tarde del sábado 21 de marzo hasta el martes 24 a las 4 de la mañana, como prueba piloto de aislamiento preventivo obligatorio. Declaró toque de queda de menores de 18 años y de toda persona mayor de 70 años en el municipio de Valledupar hasta el día lunes 20 de abril. Según lo consagrado en el artículo tercero de la norma en la que el alcalde Melo Castro indicó el cierre de restaurantes, locales comerciales, esparcimientos, casinos, bingo, entre otros, va hasta el 15 de abril del 2020. En el decreto se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir del 20 de marzo hasta las 6 de la mañana del sábado 30 de mayo del presente año. Sin embargo, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. Igualmente, se prohibió la circulación de vehículos y automotores y motocicletas en la ciudad todos los miércoles de cada semana en el horario comprendido entre las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dicho requerimiento se mantendrá hasta que la administración conserve el estado de emergencia sanitaria en el municipio de Valledupar. De esta medida se efectúan miembros de la Fuerza Pública y entidades de emergencia, personal de vigilancia privada, Migración Colombia, personal sanitario, distribuidores de medios de comunicación y periodistas debidamente acreditados. Igualmente que personal administrativo y operativo aeroportuario y de la terminal de transporte, servicios públicos domiciliarios, vehículos destinados al transporte público, carros fúnebres, organismos de socorros, transporte de valores y de residuos biológicos. Igualmente, grúas de organismos de inteligencia, defensa y seguridad, así como también servicio de mensajería de empresas autorizadas, registradas y acreditadas. Las reuniones y aglomeración de más de 50 personas quedan prohibidas en todo el municipio de Valledupar a partir de este 20 de marzo hasta el sábado 30 de mayo del presente año. Según esta norma en la que también se determina que a partir del 20 de marzo hasta el 15 de abril de este año se hace clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, tales como casinos, restaurantes, heladerías, panaderías, terminales de juegos de vivienda, refresquerías, locales de ventas de comida rápida, plazoletas de comida y en general todo lugar donde se vendan bebidas, confiterías y alimentos preparados. Según la normatividad, dichos establecimientos y locales comerciales permanecerán cerrados al público y solamente podrán ofrecer sus servicios a través de entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo así las medidas sanitarias exigidas. Igualmente, se determinó que dicha medida no aplicará para los servicios prestados en hoteles siempre y cuando se trate de actos de comercio y servicios destinados a huéspedes. Dentro del decreto se ordenó la suspensión de la prestación de los servicios de despacho de buses, envío de remesas y ventas de etiquetes en la terminal de transporte de Ayupar desde el 20 de marzo hasta las 4 de la mañana del 24 de este mismo mes. Según el artículo décimo del decreto, se ordena a todas las instituciones prestadoras del servicio de salud la reducción del volumen de consultas externas, dejando solo activos los programas prioritarios de atención a los gestantes a partir de este viernes 20 de marzo hasta el 30 de este mes. Las disposiciones expedidas con el decreto 000-250 por la Alcaldía de Ayupar son coordinadas con la Fuerza Pública y son en concordancia con las instrucciones del Gobierno Nacional. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.